Bueno, estamos ahí celebrando en casa de una familia, lo que pasa es que no se puede grabar, ¿no? Por respeto, pero está súper interesante, o sea, yo ya voy medio cocido. ¡Los Mundo! Acabamos de dejar a los niños en la escuela y nos vamos a donde, María? Nos vamos a ir a San Juan Chamula, de taller de bordado, con estudio Slibera, ya verán qué tal. Chamula es una de las comunidades más grandes que hay en Chiapas, y San Cristóbal está aquí y Chamula es como una luna. Pues las Chamulas se han caracterizado porque son una de las comunidades como con más fuerza. Bueno, pues aquí en la casa vamos a hacer el taller de bordado, y ellas van a hacer el taller y nosotros vamos a hacer la primera experiencia. Yo hago la gestión de colaboración entre Apashanka, que es una marca mexicana, que trabaja con bordados de Chamula. ¡Qué bonitos colores! Aquí me han dado el aro de bordado, que es lo que voy a hacer. A mí se me da fatal esto, vamos a ver qué tal las profesoras, si hacen que consiga hacer algo, seguro que sí con las maestras. Voy a hacer unas flores que salen de los lados. Este es el mío, que yo me voy a hacer un maíz. Yo me voy a hacer ese maíz, el que lleva... ¿Cuántos colores es? Un, dos, a ver. Aquí en la cocina nos están preparando una rica verdura, que la acaban de ir a buscar ahí a su campo. ¡Yash, quita! ¿Yash, quita? ¡Yash, quita! ¿Qué tal María? ¿Cómo va? ¡Mira! ¡Oh, muy bien! Ponerla en el comando. Bueno, profe, ¿cómo vais? ¡Híjole! Aquí aprendiendo a bordar. Nos acaban de traer este maíz morado, el maíz recién sacadito. Aján. 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 ¿Y es morado? ¿Qué tal María? Su morado, su pelo. Su pelo morado. ¡Sjul! ¿Jul? Sujul. Sujul. ¡Sjul! ¿Y es jul? Jul. ¡Sjul! Está bonito, jul. Él hace juego con la camisa. ¡Ah! No se echa con la verdura. ¡Uy! ¡Uy! Aján. 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 Este ya está cocinado. Para ser. Ah, para ser. Sabroso. Sabroso, anda. Nos acaban de regalar, pues esto, ¿cómo se le llama? No sé, camisetas, yo le llamo. ¡Hala, qué guapa! ¿Ya vieron? ¡Ah, súper bonita! Sí, diseños únicos, diseñados por nuestras hermosas diseñadoras. Artesanas. ¡Tarán! ¿Qué tal, ¿eh? ¡Guau, está precioso! ¡Guau, está precioso! ¡Buenísimo, los colores y todo, estoy fascinada! ¡Muy bien! ¡Guau, está precioso! ¿Has aprovechado bien la clase, ¿no? ¡Sí! Ya me equivoqué, ¿eh? ¡Que quede grabado que yo hice un 30%! ¡Aquí está lo que estoy haciendo yo! ¡Es una realidad! Aquí dentro de la casa nos ha enseñado también su altar, que lo mantiene todo el año. Y ahora se está acercando Día de Muertos y ya le pondrán ya las flores, la comida. Pero el altar en sí lo mantiene, lo mantiene así todo el año. Esta es la jícara, las tortillas, la sopa que nos acaba de preparar recién hecha. Y cómo no, los chiles. Bueno, he de decir que me tuvieron que ayudar mucho para hacer las hojas. Eran muy difíciles, hice un poquito, pero me costó mucho y yo hice el tronco y esto. Pero ha quedado bonito, ¿verdad? Para colgar en rumrum cuando esté listo. A ver qué guapos. ¡Qué chulos! ¡Guau! Vamos a ver San Cristóbal, a ver si hay algo decorado. Pues nada, la gente está preparando los altares, decorando las tiendas y bueno, hoy es un día, ya estamos en fin de semana, quedan dos días y pues mucha gente va para el mercado a comprar flores y todos los preparativos. Así que nosotros nos vamos a acercar al mercado porque también vamos a hacer nuestro primer altar en México. Ah, bueno, para poneros en contexto, los que no sabéis, el Día de Muertos en México se celebra a lo grande y es un día con mucha vida. Entonces nada, vamos para allí, para el mercado y vamos a enseñaros un poquito el ambiente que hay por aquí. Bueno, aquí vamos llegando a la zona de flores, a ver, está bien tupido esto. Que las flores son de lo más importante, aunque lo podemos hacer chiquito, pero tiene que ser de tres pisos. Vamos a nuestras flores. Estas son las flores de Tempasúchil, que son las que se ponen para guiar a los ancestros para que lleguen a la casa. Ah, ¿y de España llegan a lo de México? Sí. Lo que vimos en el altar de allá hay que coger banana, guineo, manzana, naranja y mandarina. Vamos a visitar el cementerio de aquí, de San Cristóbal de las Casas, que se ve lleno de gente. Fijaros, es como un pequeño poblado, todo con sus calles, casitas y no hay dos iguales. ¡Bailando en verde! ¡Chupalaca, chupalaca! ¡Suscríbete al canal! El altar tiene que tener tres pisos. Dara me está enseñando a hacer no sé el qué. Ella es la que me manda. Unas cadenas. Aunque hayan pocos colores, todas las con naranja y negro. He hecho esto y ahora estoy haciendo una calavera. Mira, esta es la calavera que he hecho. A ver, quieto. Y aquí estoy haciendo otra. Eric, ¿qué estás haciendo con esa cara de Mad Max? Voy a dibujar este cacho. ¿Este cacho vas a dibujar? Tenemos aquí la crag de los altares. Copaleras, un vasito para el lago. ¡Gracias! ¡Hasta ya! Bueno, pues aquí estoy editando nuestro corto, nuestra película de terror del Día de Muertos. Aquí tenemos el altar ya construido y... ¡Uy! Y están llamando a la puerta. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Quién es? Son los angelitos del cielo bajamos pidiendo calabacitas para que comamos. Si queremos irnos tampoco con el mesa. ¿Qué queda? Si queremos lo que hay en la mesa calabacitas, tío. ¡No! 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 ¡Dali! ¿Pero a ti qué tan disfrazado? ¿De oveja o qué? ¡De nada más que! Tienen que ir de uno en uno, Dali, que ha sido los mayores. Parece una oveja, pero ¿quién lo ha distrapado? Es un cordero. Pues aquí nos vamos ahora a casa de María a seguir la ruta pidiendo dulce. Lo único que queremos lo que hay en la mesa. ¡Vamos a hacer una foto! ¿Cuál es tu disfraz, Erick? Esta. Este. ¡Ay, no sale padre! ¿Qué es esa música, Cácaro? ¡Cácaro! Enchanté. Dancé. Garçon. Estamos yendo con Yuyu en el camión, como ya ya lo sabéis. Y nosotros estamos muy bien en el camión. Muy contentos que hemos robido a Yuyu. Y yo estoy sobre todo contento porque estamos haciendo Yuyu. Bueno, pues hoy es Día de Muertos. Nos hemos venido aquí a un pueblo. ¿Cómo se llama el pueblo? Bueno, pues estamos en una comunidad dentro de San Juan Chamula. Nos invitaron el día de hoy a las ofrendas del primero de noviembre, del Día de Muertos. Súper padre aquí en México. Yo estoy en San Juan Chamula. ¡Eso! Aquí estoy en el Jechuuatik. Eso, Jechuuatik. ¿Y qué estamos celebrando, Salvador? Sí, así es. Estoy celebrando en... Aquí está todo el Santo. El Día de los Santos. El Día de los Muertos. Día de los Muertos. Día de los Muertos, perdón. Mi, si quieres, sacamos más videos allá. Ah, bueno. Bueno, estamos ahí celebrando en casa de una familia. Lo que pasa es que no se puede grabar, ¿no?, por respeto. Pero está súper interesante. O sea, yo ya voy medio cocido porque no paran de pasar como chupitos de pos, cerveza, guineos, de todo. Está todo el rato rulando. Lo estoy pasando muy bien porque además tienen niños y me gusta mucho jugar con ellos. Aunque algunas cosas no las entiendo un poco porque las dicen como en otro idioma. Ajá. Pero después se acuerdan de que yo no hablo ese idioma y me lo dicen normal y me gusta mucho jugar con ellos. ¿Qué es normal? ¿Te lo dicen normal? ¿Qué es? Recordada. Recordadas. Recordadas. цион